hola mi gente como están ustedes hoy les voy a preparar un remedio casero muy fabuloso vamos a eliminar una diarrea crónica y un dolor de tómago que sabe que eso es muy molestoso tanto la diarrea como el dolor de tómago y vamos a usar solamente dos ingredientes para esto que es pepsi o coca-cola de todos lados de soda y vamos a usar el limón también les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer recuérdense que para eliminar la diarrea crónica y un dolor de tómago aquí vamos a usar un vasito que estoy usando en este caso estoy usando pepsi miren aquí y vamos luego a deprimir la mitad de un limón le vamos a deprimir la mitad de un limón miren aquí donde lo estoy haciendo y esto sirve para eliminar una diarrea crónica y también eliminar el mal de tómago si usted es como una comida y le cae mal puede usar este remedio es fabuloso sencillo y económico y trabaja 100% de una vez miren aquí coca-cola o pepsi y la mitad de un limón para eliminar diarrea crónica o un dolor de tómago para eso le estoy haciendo el videito para que lo hagan en su casa y no dejen de ir al doctor porque aunque usted se tome esto tiene que ver su doctor como quiera pues espero que le funcione y le sirva de algo y ya saben última para ustedes que la pasen bien y no vemos otro videito será hasta la próxima baba